El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales ha contribuido a mejorar la relación entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, además de constituirse en un modelo de cooperación laboral internacional, ya que ha demostrado la posibilidad de mantener un movimiento migratorio de trabajadores de manera regulada, digna y efectiva. Azalia Cortés García, directora del Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala, señaló que la entidad es el cuarto estado más productivo en el programa, porque saben que las y los tlaxcaltecas desempeñen su labor agrícola con responsabilidad. Sí, la verdad es que ese programa PETAD es muy importante para el estado de Tlaxcala, significa una derrama económica de todas las remesas que traen nuestros paisanos al estado, que es muy importante. Los salarios de estos trabajadores que se van una temporada, se van la siguiente, tercera, cuarta, quinta, hay trabajadores que se han ido hasta 35 años. El Servicio Nacional del Empleo desde la Federación tiene un seguimiento preciso de todos los trabajadores. Ahorita estamos checando que vayan al doctor, se les tienen que hacer sus pruebas biométricas, hay que determinar que cuenten con excelente estado de salud, que hayan regresado bien, que todas aquellas personitas que en su momento quieren ya tramitar su pensión, ya lo pueden hacer a través de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo. El trabajador decide si lo hace aquí en Tlaxcala o bien lo hace en Canadá o Estados Unidos. Es importante conocer los aciertos y errores, para en la siguiente temporada mejorar el seguimiento y acompañamiento que los paisanos merecen, agregó Azalia Cortés. Este 2022 cerramos con 2.350 trabajadores jornaleros en diferentes condados, en diferentes lugares de Canadá y Estados Unidos. Algunos se fueron a Quebec, otros a Colombia, otros se fueron también a Nueva Escocia, a Isla Príncipe, todos ellos se fueron al tema de la pisca, todos ellos se fueron al tema jornalero y precisamente ahorita ya atendimos alrededor de 850 personas. La directora del Servicio Nacional del Empleo indicó que espera concluir en diciembre el seguimiento de las personas jornaleras, por lo que se les invita a acudir a las oficinas. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.